A continuación, TeleSantiago Noticias Bienvenidos a una emisión más de TeleSantiago Noticias. Este es un espacio donde entregamos toda la información de Boyacá y el mundo. Aquí los titulares. A sus 80 años, falleció el arzobispo emérito de Tunja, Luis Augusto Castro Quiroga. Alerta por millonaria obra en el casco histórico de Villa de Leyva. En riesgo, la alimentación escolar para 150.000 niños de Boyacá. Y en deportes, 110 niños de distintos municipios de Boyacá participaron en el primer festival preintercolegiados nuevos talentos. Boyacá consiguió podio en la media maratón de la mujer. Y en cultura, prográmese para todas las actividades culturales en la celebración de los 483 años de Tunja. El departamento se alista para conmemorar la batalla en el puente de Boyacá. Con un sentido mensaje, la arquidiócesis de Tunja y nuestro canal TeleSantiago expresa con tristeza el fallecimiento de Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, quien a lo largo de 22 años estuvo al frente de esta iglesia particular. Resaltamos la labor realizada en Tunja y en el departamento como un auténtico artesano de la paz, enamorado de la misión, inspirado y prolífico escritor eclesiástico y destacado catequista, por lo que hoy se agradece a Dios su testimonio y entrega a la iglesia. Un saludo para todos los antividentes. Pues el mensaje es recoger el legado que él nos ha dejado. En primer lugar, pues solidarizarnos desde la perspectiva cristiana con su familia, con la comunidad de los consolatos, misioneros de la consolata, de la cual él fue miembro, con todos sus familiares, conocidos, amigos, los que estuvieron vinculados con su vida y su ministerio. En segundo lugar, recoger su legado, como decía, sobre todo su espíritu misionero, su capacidad de llegar a la gente a través de catequesis muy sencillas, pero a la vez muy profundas y su deseo siempre de dar a conocer el espíritu del reino de Dios que se hace presente especialmente en los más necesitados. Nos deja también, en tercer lugar, el legado de la paz. Él fue un gran luchador de la paz y la reconciliación a través del diálogo y en esto prestó un gran servicio a la sociedad colombiana. Para toda la comunidad religiosa, la partida de este pastor y guía causó gran conmoción. Por ello, los mensajes de condolencia y acompañamiento a los familiares se han hecho presentes. Es por esta razón que se informa a todos los boyacenses de cómo se llevarán a cabo las exequias en Tunja si desean acompañar esta eucaristía. Su cuerpo se trasladará aquí a Tunja, donde lo tendremos en Cámara Ardiente, en la Catedral, y este jueves 4 de agosto a las 10 de la mañana serán sus exequias aquí en la Catedral de Tunja. La Iglesia colombiana reconoce con gratitud el liderazgo espiritual y moral de Monseñor Castro Quiroga, el servicio prestado a la Conferencia Episcopal de Colombia durante sus dos periodos como presidente de esta institución y su compromiso con la causa de la paz, prestando sus buenos oficios como mediador en el conflicto armado que aún causa tanto dolor en el país. Con muchos buenos recuerdos despedimos a este buen pastor. Los invitamos el próximo jueves 4 de agosto a las exequias de la Catedral de Tunja a las 10 de la mañana, Eucaristía presidida por Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, arzobispo en esta ciudad. Otras noticias. Un proyecto para cambiar la plaza de mercado abierta, enormemente inclusiva de Villa de Leyva, por un centro comercial sobre un parqueadero subterráneo, para más de 200 vehículos en un espacio perteneciente al centro histórico, tiene en alerta a muchos habitantes de Villa de Leyva. En carta, la ministra entrante de Cultura, Patricia Ariza, a varios lugareños, entre ellos veedores cívicos y vigías del patrimonio, señalan que ese proyecto pone en peligro el patrimonio material e inmaterial de la localidad. Indica en la carta que hoy, en medio de circunstancias muy particulares, un solo proponente pasando por encima del plan de manejo del centro histórico de Villa de Leyva-Pemp, desconociendo recursos en curso y sin respuesta hasta el momento, iniciando así el principio del fin de dicho centro histórico por una intervención tan agresiva y fuera de toda lógica. Según dicen, se está a puertas de la firma de esa contratación por una suma millonaria que supera los 13 mil millones de pesos y a cuya firma se desembolsará la mitad de ese monto. Entre tanto, las intervenciones arbitrarias y el abandono de edificaciones patrimoniales únicas como la Real Fábrica de Licores o el Convento de San Francisco amenazan ruina sin ninguna preocupación efectiva sobre su estado y situación, acentuando el daño al patrimonio villaleibano. El secretario de Infraestructura de Boyacá, Elkin Rincón, dijo que hasta donde se sabe esa obra todavía no se puede realizar porque hay unos permisos pendientes que están para aprobación por parte del Ministerio de Cultura, sin embargo, aseguró que espera reunirse con el alcalde de Villa de Leiva para determinar qué pasa con esos permisos. La obra es o sería financiada por la Gobernación de Boyacá y el municipio de Villa de Leiva. Debemos estar muy alertas del desarrollo de esta obra y si se ejecutará. Y el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, diputados y mandatarios locales, hicieron un enérgico llamado al Gobierno Nacional para que le devuelva la potestad a los municipios de adelantar el proceso contractual para seleccionar a los operadores que suministrarán el programa de alimentación escolar PAE. Mientras el Gobierno Nacional actual y todos los municipios estamos hablando de trabajar la descentralización, en la vida real no es así. Un programa exitoso como lo es el programa de alimentación escolar de Boyacá que ha sido mostrado como modelo a seguir en todo Colombia ha tenido un revés muy grande y es que nosotros teníamos la modalidad de firmar convenios interadministrativos con los municipios para que ellos fueran a su vez quienes escogieran el operador. Es decir que en Boyacá habían 29 operadores en estos momentos trabajando y con una norma expedida por el Ministerio de Hacienda que se empezó a aplicar hasta hace unos días desafortunadamente nos obliga a que el departamento de Boyacá cambie las reglas de juego que llevamos manejando por mucho tiempo y es que nos piden que la contratación la haga el departamento no la podemos hacer ya como hacíamos a través de los municipios lo cual va en contra de muchas cosas primero como ya lo dije en contra de la descentralización, de la autonomía de los municipios de la confianza de los municipios, de las compras locales porque mal o bien como lo he dicho esos 29 operadores que venían trabajando en los 123 municipios de Boyacá compraban un porcentaje local hoy nos vemos abocados a contratar puede que sea un único operador o unos poquitos operadores porque desde el departamento tenemos que hacer toda la contratación para los 123 municipios es sin lugar a dudas una falta de confianza del gobierno nacional y por eso hacemos un llamado al gobierno nacional saliente de que esas normas no pueden ser expedidas de que esas normas no pueden ir en contra de la descentralización ni mucho menos en la autonomía de los municipios y al gobierno entrante le pedimos ojalá que revisen las normas y que las cambien nosotros sabemos que el gobierno del presidente Petro es un gobierno descentralista un gobierno progresista que tenemos claro que van a comprender la situación y que ojalá se reverse esa situación mientras tanto nosotros lo que tenemos es una dificultad con los municipios con los alcaldes porque con esa nueva modalidad de contratación vamos a tener una dificultad en el suministro de la alimentación escolar a tiempo con la entrada en vigencia de la ley 2056 del 2020 y las regulaciones contenidas en el decreto 1821 del 2020 se prohíbe la asignación de rubros del PAE financiado con recursos de regalías a una entidad destinada al operador del programa de alimentación escolar estas son las reacciones de los alcaldes de Toca y La Uvita respecto a la decisión preocupante, no puede ser la mayor expresión nosotros venimos afrontando una situación compleja de materia presupuestal y esto aún nos perjudica más esto quiere decir que nuestras jóvenes nuestros jóvenes pues se van a tener que quedar sin alimentación o complemento alimentario a través del PAE durante ocho semanas que es lo que queremos nosotros unir esfuerzos y agradecer y por supuesto reconocer y respaldar el trabajo que ha venido haciendo nuestro señor gobernador ante el orden nacional para esos recursos tan importantes a través de regalía puedan ser ejecutados pero desafortunadamente el Ministerio de Hacienda como él lo decía viene colocando precisamente esa dificultad que se venga desarrollando como se venía haciendo a través de convenios con los municipios esto incurre como todos sabemos en que nosotros tengamos que hacer un mayor esfuerzo nuestro municipio de La Uvita desde el día jueves de la semana pasada pues está sin recursos el convenio como tal se terminó ¿qué hicimos nosotros? hacer un esfuerzo presupuestal hacer otros adicionales en materia presupuestal y lograr lograr que se garantice durante esa semana con recursos de nuestra administración pero entonces según lo que manifestaba el señor gobernador recuperaremos o mejor estableceremos que los recursos se liberen que estaban comprometidos para el convenio y garantizar que por lo menos 10 o 12 días pero la realidad es que van a ser más entonces te pediremos la paciencia a nuestros jóvenes pero es una situación difícil más que hay niños y niñas que salen desde las 5 de la mañana alternativas como la jornada continua que si bien puede ir hasta la 1 o 2 de la tarde no garantiza precisamente que no se les deba dar algún tipo de complementación no son varios aspectos ahorita es más inmediato alimentación escolar pero es decir el gobierno que se va era lo que faltaba faltaba que nos dejara con este problema pero nosotros guardamos la esperanza mañana vamos a estar reunidos con el señor presidente el doctor Gustavo Petro presidente electo y estaremos por supuesto manifestando y exigiéndole que por favor revise así sea en comisión de empalme porque no es cuestión de revisión demorada sino es cuestión de modificación de un decreto y pueda establecer los mecanismos de que se firmen nuevamente los convenios como se venían haciendo en ese aspecto ahora en el sistema general de participaciones nuestro municipio sufrió un recorte por lo que todos sabemos la aplicación del censo y solicitaremos por favor la revisión y la aplicación de esas fórmulas que hace el DNP para la distribución de esos recursos a través del sistema general de participaciones y que podamos al menos garantizar la estabilidad de esos recursos que son tan importantes para nuestros municipios y en especial los de sexta categoría que son la gran mayoría del departamento de Boyacá como alcalde veo una situación muy difícil sé que para el señor gobernador no es fácil comunicarnos esta dificultad que tenemos ahora frente al manejo de las regalías porque no es otra cosa es como el gobierno nacional ya de salida decide aplicar una medida en donde nos bloquea a los municipios como beneficiarios del sistema general de pago de las regalías es decir que al no ser nosotros usuarios es como decir usted no es usuario de una cuenta en un banco pues no le pueden hacer ninguna operación es así de sencillo y eso es lo que ha sucedido acá que para irse nos ha dejado un dolor más adicional a los recortes que nos había hecho en sistema general de participaciones en las mismas regalías el nor giro de los recursos FOMPED ahora se va dejándonos sin recursos con que llevarle un plato de comida a nuestros niños a nuestras niñas menos favorecidos de nuestro departamento el plan alimentario sin duda ha sido uno de los grandes esfuerzos de los baluartes de las banderas de nuestros últimos gobiernos departamentales quienes en asocio con los alcaldes le hemos podido brindar esa comidita que es la motivación para muchas niñas y niños a asistir a las clases ni siquiera es el deseo de aprender en muchos casos es el saber que tienen comida ese día pero ahora se la está negando de despedida este gobierno lo cual es muy doloroso es muy doloroso bueno hay que reconocer que este gobierno está dando una muestra amplia pero muy amplia de descentralización de desconcentración de autonomía local y de querer trabajar con los gobiernos de las entidades territoriales de las regiones es así como ya tuvo reunión con los alcaldes de ciudades capitales con los señores gobernadores el día de mañana tendremos reunión con los alcaldes de todos los municipios del país y allí vamos a tener la oportunidad de intervenir y de darle a conocer estas dificultades le vamos a hacer la petición que por favor nos colabore para que nuestros niños no sufran hambre para que tengan acceso al platico de comida y es muy fácil es simplemente que él con un mensaje de urgencia radique un proyecto de decreto con el cual derogue este artículo este decreto que impide en este momento firmar los convenios eso va a salir de una manera fácil casi que inmediata y vamos a hacer el trámite con él y ante las diferentes bancadas para que le den la mano no a nosotros los alcaldes es a las niñas y a los niños del país y sobre todo a las niñas y a los niños de Boyacá que no pueden aguantar hambre teniendo los recursos en el banco guardados pero que por una medida absurda van a quedar sin comida van a quedar sin su plato de alimento diario mientras se obtiene una respuesta el gobierno departamental adelanta todas las gestiones para lograr la contratación del operador que suministre el PAE en todo el territorio como ordena el decreto que reglamentó la ley 2056 del 2020 nos vamos a unos mensajes de interés ya regresamos con toda la información deportiva aquí en Tele Santiago Noticias Estás viendo Tele Santiago Noticias lunes, miércoles y viernes 8pm repetición martes, jueves y sábado 12 y 5 Meridiano ¿Has visto nuestra programación? En Tele Santiago llevamos la imagen del amor por medio de magazines noticieros la Santa Misa y demás programas evangelizadores que llegan a los corazones de nuestros televidentes con producciones propias somos un equipo que con pasión y profesionalismo realizamos y distribuimos producciones audiovisuales de excelente calidad ponemos nuestros servicios a disposición de todos como alquiler de espacios televisivos con mensajes institucionales transmisiones en directo emisión en diferido grabación de eventos especiales videos institucionales espacios para programas patrocinios y auspicios en general estamos seguros que con nosotros tendrán una excelente visibilidad y acogida por parte de los televidentes canal tele santiago juntos llevamos la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra de la televisión en invasor somos líderes en gestión medioambiental y aportamos al desarrollo sostenible de la ciudad la región y el país a través de él barrido y limpieza de áreas públicas recolección transporte y disposición final intervención de zonas verdes con corte de césped y poda de árboles de acuerdo con los planes de gestión integral de residuos sólidos, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de contenedores de recolección de residuos y cestas papeleras. Servimos, protegemos y transformamos. Visita nuestra página web www.urbacer.co. Vigilados Superservicios. Es la gran ventaja que tienen los vehículos híbridos, no solamente por la baja de emisiones, sino por el ahorro de combustible, que en este caso me está representando unos 85-90 kilómetros por galón. Comparado con un vehículo convencional, pues es un ahorro bastante considerable, que reduce hasta en un 70% la emisión de material particulado. En términos de ahorro es insuperable. Si tiene su vehículo matriculado en otra parte, lo matricule en el departamento de Boyacá, que ofrece reducciones en el tema de impuestos, sino que nos ayudará también a manejar el tema del medio ambiente en el departamento. Al haber menos contaminación, menos emisiones, queremos crear esa conciencia que vale la pena invertir en Boyacá, tener los vehículos en Boyacá y seguir mejorando nuestro ambiente a nivel nacional. Si matriculas o trasladas la placa de tu vehículo híbrido o eléctrico a Boyacá, obtendrás un descuento del 50% en el impuesto vigente por 5 años. Así, ganas tú y gana Boyacá. Y tú, ¿qué haces para estar más cerca de tus sueños? Yo asumo a diario nuevos retos educativos que lleven mi formación profesional a otro nivel. Yo disfruto de los nuevos espacios de la UDV. Yo aprovecho las múltiples oportunidades que me brinda la UDV. Nosotros investigamos e innovamos para ser competitivos y estar más cerca de nuestros sueños. Haz parte de la Universidad de Boyacá y vive la magia de estar más cerca de tus sueños. A tan solo 60 minutos de Tunja, ubicado en la ciudad dulce de Colombia, con una temperatura de 22 grados centígrados, se encuentra el Centro Vacacional Chiminigagua, un sitio ideal para su descanso y entretenimiento rodeado de zonas verdes, con un ambiente adecuado y confortable para celebrar sus eventos sociales, empresariales y sus vacaciones familiares. El servicio de spa cuenta con un baño turco, sauna, piscina de chorros localizados y duchas de hidromasajes, zona de masajes y relajación, lo que te hará vivir una experiencia de tranquilidad, descanso y plena armonía. Visítanos en nuestra página web www.centrovacacionalcanaprooc.com.co ¿Ya nos sigues en redes sociales? Si tu respuesta fue no, te invito a que hagas parte de nuestra comunidad y nos sigas. En Facebook, búscanos como TeleSantiago Tunja y activa notificaciones, así cuando transmitimos en vivo puedas vernos y no te pierdas nuestra programación. En Instagram, puedes encontrarnos como arrobatelesantiago, allí serás testigo de lo que vivimos a diario en nuestro canal. También puedes seguirnos en Twitter como arrobatelesantiagotst para enterarte de los últimos acontecimientos. Por último, nos puedes acompañar también en YouTube como Canal Telesantiago. TeleSantiago Juntos llevamos la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra. Estás viendo TeleSantiago Noticias Lunes, miércoles y viernes, 8pm Repetición, martes, jueves y sábado, 12 y 5 Meridiano De la televisión, 6pm Gracias por continuar con nosotros. Y en deportes, en nuestro departamento, se llevó a cabo el primer festival Preintercolegiados Nuevos Talentos, con la participación de 110 niños de distintos municipios. Con éxito se realizó el primer festival Preintercolegiados Nuevos Talentos de Tenis de Mesa, evento organizado por el instructor de Sendes en Duitama, Guillermo Celiniño, certamen donde participaron alrededor de 110 niños de los municipios de Duitama, Sogamoso, Nobsa, Tibasosa, Firavitova, Isa, Tunja y Chita. Este evento se realizó con el fin de mantener activos a los niños de las categorías preinfantil, infantil y juvenil, que en su gran mayoría son apoyados por Indeportes y la Gobernación de Boyacá a través del programa Centros de Desarrollo Zonal de Tenis de Mesa. La atleta boyacense Laura Cusaría se quedó con el subcampeonato de la Media Maratón de la Mujer, una competencia que se disputó en Bogotá, sobre un trazado de 21 kilómetros el pasado domingo 31 de julio. Cusaría fue la segunda en cruzar la meta de la carrera que se desarrolló en las inmediaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar y lo hizo con un tiempo de una hora, 23 minutos y 27 segundos, a 49 segundos de diferencia de la ganadora. El podio de la carrera lo completaron María Fernanda Montoya y Sonia López, ellas fueron primera y segunda respectivamente y registraron tiempos de una hora, 22 minutos y 38 segundos y una hora, 27 minutos y 39 segundos para los 21 kilómetros que se trazaron alrededor del parque más importante de la capital del país. En la misma carrera, pero en la distancia de los 10 kilómetros, la ganadora fue Muriel Coneo, quien detuvo el cronómetro en los 37 minutos y 54 segundos. A ella la siguieron en el podio Lady Romero y Carolina Tavares, quienes se ubicaron en la segunda y tercera casilla, a 8 y 14 segundos de diferencia respectivamente. Ahora Laura se enfocará en preparar su participación en la Maratón Internacional de Medellín, que se correrá por diferentes calles de la capital antioqueña el próximo domingo 4 de septiembre. Y hasta aquí toda la información deportiva, damos paso a nuestra sección de Cultura con Nicol de Antonio. Gracias Lorena, bienvenidos a la información cultural. Con una variada programación artística y cultural, la Alcaldía Mayor de Tunja celebrará los 483 años de la capital boyacense. La capital de los boyacenses cumple 483 años. Estuvimos hablando con Mauricio Larrota, quien es el productor de eventos de la Secretaría de Cultura y nos cuenta acerca de los planes dispuestos por la Alcaldía Mayor de Tunja. Vamos 3, 4, 5 y 6 de agosto. Hoy aperturamos con la Calle de la Educación, en estos momentos ya están en inauguración, ya me enviaron unas fotos, están lindísimas. Empezamos con ponencias, esto es una articulación con todas las secretarías de la Alcaldía, obviamente en cabeza del alcalde Alejandro Fúñez, que ha querido hacer un cumpleaños diferente, cultural, artístico. Entonces, como te digo, iniciamos hoy, ya en la Plaza Bolívar está dispuesta una serie de stand con libros, que están las universidades, entonces viene una variada programación muy nutrida. El productor de eventos de la Secretaría de Cultura nos detalla las actividades importantes que se realizarán durante la celebración. Tenemos ponencias, hay conversatorios, hay conferencias, esta tarde hay una conferencia del maestro Ricardo Bautista sobre folclore colombiano. Mañana iniciamos la inauguración de las salas de exposiciones en la Casa del Fundador, en la Sala Rafael Tavera y en el Teatro Bicentenario. Tenemos rutas turísticas, como la ruta religiosa y la ruta ancestral, que también inscribiéndose en la Secretaría para que puedan hacer parte de estas rutas. Tenemos en la Plaza Bolívar, ya estamos armando una gran tarima para que en el día de mañana, el 4, tenemos el festival de música campesina y viene el Pueblo Canta, que es una agrupación de nivel nacional que es muy chévere, muy buena, para que la gente vaya y rompe un poquito toda la música campesina. Tenemos actividades como gastronomía en la plazoleta de San Ignacio, que lo hace Actívate, que es otra secretaría que trabaja de la mano con nosotros para que este cumpleaños sea muy robusto. Tenemos actividades con el IRDET, por ejemplo, que tienen el Festival de Cometas, que también ingresen a la página de la alcaldía e inscriben a sus niños para que vayan al Festival del IRDET. Tenemos el gran concierto con la Escuela de Música, de un proceso que viene de varios años con los niños, son 190 artistas en escena, puestos ahí con los coros, con la banda, y viene Yolanda Rayo, Fausto de América, Mauricio Ortiz, y se me ha olvidado otro, pero bueno, vienen ellos cuatro. Tenemos el trío Palo Santo, tenemos, bueno, digamos que es un concierto que va a ser muy chévere, y para ese, por ejemplo, para ese concierto del día cinco, la invitación es que lleguen temprano, porque el aforo es de 598 personas, no más. El día sábado 6 tenemos el desfile, bueno, el 5 también tenemos desfiles de bandas marciales y rítmicas, que vienen de todo el departamento a participar. Tenemos Tunas, que, bueno, Tunas, que también tenemos el gran concurso de Tunas, que también va a estar el día 5 y el 6, que van a estar por colegios, universidades, empresas, centros comerciales. El día 6 tenemos el gran desfile de identidad de arraigo con todos los colegios, con todas las empresas que nos apoyan, y vamos a hacer una gran concentración en la Plaza de Bolívar. Bueno, la programación está increíble, tenemos en la noche, el alcalde es una persona con la doctora Gisela, que les gusta mucho cuidar el medio ambiente y el tema de los animalitos. Entonces, este año no se va a hacer, y durante la alcaldía no se ha hecho el tema de la pirotecnia, pero traemos como un mapping de agua, ¿cierto?, que es una gran pantalla donde a través del agua se van haciendo imágenes y se va contando un cuento, y bueno, tenemos muchísimas cosas para que vengan, para que se programen estos 3, 4 días, porque el cumpleaños de Tunja hay que celebrarlo con todo. Asimismo, Mauricio Larrota extiende una invitación especial a todos los tunjanos y boyacenses a que hagan parte de la celebración de los cumpleaños de la ciudad. Bueno, la invitación es para que entren a las redes sociales y descarguen el programa. Después de descargar el programa, se agenden y vayan a los simposios, que vayan a la calle de la educación, que nos acompañen en los conciertos, que vayan por las salas de artes plásticas, como ya les dije, para ver las exposiciones. Hemos dicho que se agenden, que hay una gran y bonita programación, porque el cumpleaños de Tunja pues hay que celebrarlo como todos los cumpleaños que celebramos, con todas y bueno. Y esta es la invitación del doctor Alejandro Fúñeme, la doctora Gisela, la doctora Dalma Consuelo, la maestra Secretaria de Cultura y Turismo de Tunja y el maestro Ricardo, el asesor de la alcaldía. La Administración Municipal extiende la invitación a propios y visitantes para que disfruten y conozcan la variada programación que trae este año el cumpleaños de Tunja. En otras noticias, la Secretaría de Cultura y Patrimonio presenta el ceremonial histórico para conmemorar la batalla en el Puente de Boyacá que se desarrollará en agosto. La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá da a conocer las fechas emblemáticas de los hechos de importancia que se conmemoran en el mes de agosto en pro de su reconocimiento histórico. Las fechas de relevancia a mencionar son las siguientes. El 4 de agosto, Batalla Río Pienta. El 5 y 6 de agosto, Entrada Triunfal del Ejército Libertador a Tunja. El 6 de agosto, Fundación de la Ciudad de Tunja. 7 de agosto, Batalla del Puente de Boyacá. Boyacá es considerada en el escenario nacional como tierra de libertad, historia y paisajes libertadores, un territorio que evoca épocas que trascendieron y aportaron a la libertad y el nacimiento de la República Nacional de Colombia. Y hasta aquí la información. Gracias a todos por acompañarnos en esta nueva emisión. Escríbanos y estemos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, TeleSantiago Tunja. El canal de YouTube, Canal TeleSantiago. Y en Instagram, Arroba TeleSantiago. A continuación, compartimos con ustedes un homenaje póstumo que le realizamos a Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga con imágenes representativas de su vida y obra. Hasta entonces. Monseñor Luis Augusto Castro. Monseñor Luis Augusto Castro.